La Coordinación Nacional de Danza a través del colectivo artístico Asalto Diario lleva a cabo desde este 20 de julio un proyecto cultural cuya intención es acercar las artes escénicas a los ciudadanos a través de la irrupción del espacio público y la ejecución de coreografías de danza contemporánea en los distintos mercados de la ciudad. Nosotros creamos nuestra propuesta que son los asaltos escénicos, asaltos dancísticos, asaltos teatrales, asaltos musicales nos dedicamos a asaltar la cotidianidad de la gente para irrumpir su entorno por un momento darles un espacio de reflexión, de alegría, de romper la cotidianidad y que puedan reflexionar sobre lo que están viendo en esta ocasión somos trabajadores de la construcción que irrumpen el mercado, bailan, comen, juegan, trabajan y bueno, medio trabajan y echan relajo. El proyecto Mercados pretende, en su primera temporada, llegar a 32 de los 329 mercados de la Ciudad de México y presentar a los locatarios, cuyas oportunidades de asistir a una puesta en escena reducida un espectáculo con el cual puedan sentirse vinculados a la cultura. Para mí fue una sorpresa y bonita, agradable, tanto que por eso me dieron ganas de bailar por eso fue como que anima, levanta un buen rato, un buen ánimo. Bueno, al principio sacaron de onda los clientes, así que yo muy sorpresa, pero la dinámica que traen es muy divertida, muy padre. Como el espacio educa, donde nos desarrollamos es el tipo de educación que recibimos pues es importante que haya actividad cultural en toda la ciudad para tener unos mejores ciudadanos. La agrupación se presentará este viernes 26 de julio en el Mercado de San Lorenzo y el sábado 27 en el Mercado de Azcapotzalco a mediodía. Con información e imágenes de Diego Infante, Notimex. Otra Malo Otra Malo CC por Antarctica Films Argentina